Hola traders, nuevamente les habla Gabriela. Hoy vengo con un video en particular que tiene relación directa a la bolsa europea. Hoy día me voy a enfocar en revisar los principales índices de Europa porque hay muchas preguntas respecto si estamos frente a algún tipo de cambio de tendencia. Hay niveles que se están quebrando, hay zonas que se están manteniendo en algunos casos y tenemos mucha incertidumbre respecto al impacto que está teniendo el coronavirus en Europa en particular, la reactivación económica por parte de algunos países, este dictamen que tuvo también una corte en Alemania respecto al Bundesbank, el programa de compras que estaba realizando del Banco Central Europeo, etc. Así que hay mucho que hablar de la bolsa europea y por lo mismo hoy día quiero partir revisando un índice en particular que es el Eurostox. De ahí me voy a ir a los otros índices que tienen comportamientos bastante similares y antes de ir a eso sí los quiero dejar a todos invitados a que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube de inversiones y trading. Van a encontrar este tipo de análisis todos los días y también vídeos tutoriales para que de esa manera se puedan mantener mucho más informados. Así que vámonos ahora de inmediato a revisar el Eurostox para aquellas personas que no saben qué es el Eurostox 50. Yo les voy a comentar que el Eurostox 50 nos sirve para poder tener una idea de todo lo que ha estado pasando en la economía europea, sobre todo en la bolsa y el comportamiento de las principales empresas. ¿Por qué? El Eurostox 50 que tengo yo puesto aquí en el gráfico está compuesto de 50 empresas de 8 países. ¿Cuáles son esos 8 países y cuáles son esas empresas? Primero tenemos 19 empresas que son francesas, 3 empresas que son alemanas, 6 españolas, 4 holandesas, 3 italianas, una belga, una finlandesa, una irlandesa. Las españolas por ejemplo son las 6 más grandes en donde tenemos las 6 más grandes del Ibex por lo general, donde tenemos al Inditex, a Santander, Telefónica, Iberdrola, BBVA y también a Amadeus. Ahora ojo, ojo que la composición de estas 50 empresas dentro del Eurostox se van cambiando y se van evaluando en términos trimestrales o semestrales. Una compañía como mucho solo puede ponderar un 10% del índice. Por sectores, obviamente el más importante por número de componentes es el bancario con 9 entidades, mientras que por capitalización es el sector de consumo cíclico que suma más de 500 millones de euros. Así que bueno, eso para que lo tengan presente fue creado en los años 90 y obviamente sirve mucho para seguir lo que ha estado pasando con los índices europeos. No es sorpresa que veamos esta fuerte curva bajista en el Eurostox porque ya la han mostrado en estas últimas semanas y todos yo creo que la han visto en las caídas que hemos tenido en los índices norteamericanos. El movimiento hacia la baja fue de un 42,13%, mayor que el 36% por ejemplo que mostré, o 30 creo que era, mostré en el Standard & Poor's unos días atrás y esto tiene que ver directamente con que en un principio Europa fue fuertemente golpeado por el tema del coronavirus. Ya todos conocen los números de fallecidos que lamentamos obviamente por país y comunidad. Es mucho, es muy alto el número, pero ya estamos viendo que de a poco están reactivando la economía. Hemos conocido medidas que han generado, por ejemplo, han permitido que algunos españoles puedan salir a las calles a realizar deporte, lo que también ayuda en cierta medida a tener, a adoptar esta nueva nueva normalidad, nueva normalidad de tener cierta distancia, de usar mascarillas, de lavarse muy bien las manos, etc. Entonces con este primer paso lo que se busca es reactivar de una manera mucho más agresiva la economía y tratar de no tener más contagios o que los contagios por lo menos vayan de manera tranquila todos los días evolucionando, controlada, eso es lo que quería decir, de manera controlada para que no colapsen los sistemas de salud. Es muy difícil que mientras no haya una vacuna o un antídoto al virus se pueda decir que no va a haber más contagios y es muy difícil ¿por qué? Porque habría que tener un 80% de la población contagiada para recién hablar de una inmunidad colectiva y eso no ha pasado en ningún país del mundo, ni siquiera en Estados Unidos que es el país que tiene más contagios. Así que se ve un poquito lejano el tener esa inmunidad colectiva a pesar de todos los fallecidos y a pesar del elevado número de contagios todavía no es un 80% de la población. Así que para que lo tengan presente. Volviendo un poco a los mercados, Eurostox vimos esa caída de un 42%. Ahora lo interesante es que ya hemos visto también una recuperación, una recuperación que nos ha llevado a tener en promedio un avance de 34%, lo que es interesante y hoy día vengo a hablar del mercado accionario en Europa porque tenemos muchos índices que están quebrando una primera línea de una primera media móvil de 50 periodos en gráficos diarios. Ahora esta media móvil ya la ha quebrado antes. Si nosotros miramos el gráfico, tuvimos un quiebre acá que no se logró mantener y ahora estamos más o menos similar. Estamos tratando de ver si es que efectivamente quiebra, pero para mí el Eurostox en este momento tiene niveles más importantes y esos niveles más importantes vienen de la mano de por ejemplo una zona de Fibonacci en el 38.2% en 2859, en la cual ha estado oscilando por lo menos en las últimas dos semanas. Tiene un soporte muy relevante en torno a los 2800 puntos, está clarísimo que lo mantiene desde el 7 de abril, lo que es positivo, quiere decir que hay fuerza que nos deja que caiga por debajo de esa zona. Pero también tenemos esta limitante de que el punto pivote semanal que está en 2.909 no deja que el precio siga subiendo. Ahora, hoy día la bolsa en Europa se ha estado moviendo hacia el alza por los muy buenos datos que conocimos por parte de China. Si nosotros miramos el calendario económico se van a dar cuenta que durante la sesión de trading del día de ayer tuvimos datos importantes de exportaciones chinas que sorprendieron al mercado. La cifra se publicó en un 3,5%, el mercado esperaba un dato de menos 15,7%, cifra que no cayó. Si se fijan tuvimos dos meses con exportaciones en territorio negativo, primero tuvimos una cifra de menos 17,2% y luego pasamos a 6,6% para ahora estar en 3,5%. Eso es positivo porque quiere decir que rápidamente China podría reactivarse. Si China se reactiva, empieza a reactivarse el resto de la economía y aquí lo más clave será ver si es que efectivamente con estas reaperturas de algunos países, Italia también ya ha tenido la reapertura de su economía, tomando obviamente todas las precauciones, se pueda contener el contagio y empezar a trabajar bajo esta nueva normalidad que permitiría reactivar más rápido el mercado. Así que bueno, en términos de niveles para el Eurostox, 2.800 diría yo y 2.900 serían los niveles claves para esta semana, para el día de mañana sobre todo, ya no quedan muchos fundamentales y más encima vamos a estar a viernes, así que podría bajar un poco la volatilidad para esta semana, probablemente el precio trate de quedar dentro de esa zona si no tenemos mayores fundamentales. Ahora, mirando otros índices, fíjense el comportamiento del DAX, muy similar al del Eurostox, el del IBEX, muy similar al del Eurostox, el del CAC 40, que es el índice de Francia, muy similar al del Eurostox. El FTSE del Regino Unido, a pesar de que ya no es parte de la Unión Europea, tiene un comportamiento muy similar y si yo me voy a la bolsa americana, se van a dar cuenta que el comportamiento es prácticamente el mismo y esto es porque las bolsas se contagian entre sí y suelen moverse muy similarmente. Ahora, todos los índices hoy día operan hacia el alza en Europa, el DAX, volviendo al DAX, está con un avance de un 1,7%, tiene niveles importantes también, logró quebrar la media móvil de 50 periodos y se ha mantenido por sobre esta media móvil por más días que, por ejemplo, el Eurostox. Pero, a pesar de eso, los niveles más importantes lo tiene en base a una resistencia en 10.878 y un soporte en 10.493 que vamos a seguir monitoreando durante el día de mañana. Para el IBEX de España, lamentablemente, todavía no llega el quiebre de la media móvil de 50 periodos. De hecho, tenemos un triángulo ascendente que quebró hace un par de sesiones de trading que han pasado, es decir, lo quebró el día de hoy, la quebró el día de ayer y el día antes de ayer, es decir, desde el martes está por debajo de esta línea de tendencia hacia el alza que vemos acá. Así que eso también es importante y, al parecer, va a quedarse por debajo de los 6.800, pero por sobre los 6.600 durante esta semana de trading. Y vamos a tener que seguir esperando a ver si es que se da el quiebre. Para el CAC de Francia, tampoco ha llegado el rompimiento. También se mantiene por sobre esa media móvil de 50. Hizo algo más o menos similar al IBEX de España, también con un triángulo ascendente que logró quebrar momentáneamente hacia el alza, pero rápidamente cayó y hoy día cotiza entre prácticamente los 4.400 y los 4.600. Y probablemente cierre la semana de trading en torno a esa zona si no tenemos mayores fundamentales. Para el FTSE en Reino Unido. El FTSE en Reino Unido tiene un movimiento similar al del DAX y al del Eurostox. Tiene un comportamiento interesante. Lleva con un avance de un 1,86%, quebrando además el pivote en términos semanales. Hemos conocido hoy día la decisión de política monetaria del Banco de Inglaterra. Fueron mantención de la tasa en 0,10%. No hubo cambio en el programa de alivio cuantitativo que tiene, en 645.000 millones de libras esterlinas. El Banco de Inglaterra dijo que Reino Unido podría enfrentar la peor contracción en los últimos 300 años, pero que los bancos, además del Banco de Inglaterra, los bancos pueden soportar y ayudar a la economía para poder reactivarla lo más rápido posible. Así que eso también ayuda a tener un pequeño respiro. Hoy día la resistencia para el FTSE está en 5.946. Si quiebra ya podría ir a buscar los 6.056. El soporte hoy día está en 5.800 y lo vamos a dejar marcado porque probablemente lo mantenga al cierre de esta semana. Así que bueno, espero que todos tengan una excelente sesión de trading el día de mañana cuando ya tengamos el cierre oficial de la bolsa en Europa. Cualquier duda me la pueden enviar a clientes arroba inversiones y trading punto com y también a mi Twitter g araya fx que tengan una excelente sesión de trading y nos vemos en un nuevo vídeo de análisis de los mercados. Hasta luego.